Yo estoy muy, pero muy contento porque no va a cocinar cheese. Esa es una ventaja enorme. De veras, que qué pelado tan gorroso. Pero no me importa, ya me acostumbré, porque está mi comadre Mariana. Ella, aparte de ser mi comadre, es la esposa de Waldo, que es aquí productor de altos mandos, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo está Eugenia, la bebé? Muy bien, gracias a Dios. Ay, con chita, te dejó venir a deleitarnos con tu... Con torta salgada. Ay, Eugenia. Qué sabroso, estilo Jalisco. Estilo Jalisco, claro. Oye, ¿qué se necesita, Mariana, para poder lograr este tipo de tortas? Mira, primero que nada, pues lo que es el virote salado. El virote salado. Salado, así se llama. ¿Quién de mis amigos camaradas va a querer el virote? ¿Quién quiere el virote? Nadie contestó. Como que vienen bien servidos y bien alimentados, Fer. No quisieron, no quisieron. ¿Qué más, hermosa? Bueno, para preparar son tres salsas. Entonces, la primera es salsita de tomate, que se necesita obviamente el tomate. Algunas especies, como orégano que tenemos aquí y ajo. ¿Orégano y ajo? Ajá. ¿Con eso tenemos? Este, y también, bueno, tenemos lo del chile cambray. ¿Chile cambray? Ajá, o chile de árbol, que lo conocen las señores. ¿Y la cebolla puede ser la típica cebolla? Sí, la cebolla. Porque ya ves que hay cebolla morada. Sí, exacto. Lo original es la cebolla morada, pero se puede poner también la cebolla normal. Ahorita con este frío, si la sacamos, se pone morada. Exactamente. Claro. Se nos ha quejado un ratito y ya. Pero, ¿cómo se empieza? ¿Qué se hace primero? ¿Primero la salsa? Primero la salsa, claro. Este, primero la salsita de tomate. Ok. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo la vas a sonar? Todo es en la licuadora. Primero lo coces el tomatito, lo pones a hervir y en la licuadora le pones una rebanada de cebolla y ya lo licuas todo. ¿Eso es el salcito de tomate normal? Sí, es el salcito de tomate. Pero ahora la buena es esta, que es con la que se ahogan. Exactamente. Ese es el chile cambray. Ahí también lo pones a la licuadora, también lleva todas las especies, lo que es el ajo y el ingrediente secreto. Ah, el secreto es el amor. No quiere sacar cuál es el ingrediente ahí, cuál es el toque especial. Yo quiero mandar un saludo a Karen Pimentel y mi comadre. De verdad, mi compadre te quiere mucho, te dale una oportunidad. Ah, ¿lo dejó? No, no, se portó mal mi compadre. Ah, pues no. Pero ya hablé con él, ya hablé con él para que se porte bien. Es que sí se merecen unas nalgadas, Fernando, la verdad. Sí, pero que se queden juntos. Digo, no porque uno los ama con locura, ¿verdad? Les va a aguantar sus babosadas. Nada, no hay que aguantarles nada. Bueno, un poquito está bien. Sí, sí pueden cambiar, yo sí quiero ver. No, no, no cambian, nada más que se alíñen. Me están escuchando, alíñense. O sea, sacaste todos tus traumas ahí. Voy a cambiar. Oye, bueno, cuéntame, tú que eres bien sabionda con los niños y cómo administrar la casa y que te rinde el dinero y todo eso, más adelante vamos a saber eso, no se lo vaya a perder porque vamos a hablar de los impuestos. Ahorita vamos a compartirles un poco de felicidad. Exactamente, vamos a reírnos. Empieza tú, por favor. No, 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 te cedo el... Ay, no, no, tú. Oigan, miren, les quiero compartir acerca de este video. Miren, ustedes han bailado así alguna vez, pero ya van a ver el ridículo de la danza. Baile sensual ridículo, dices tú. Yo nunca. Miren, este pelado es muy atrevido al hacer este tipo de danza porque después de ahí tuvo que usar collarín. Así que... Es que hay una danza para todo y además hay que calentar el cuerpo primero, ¿no? No, pues es como... O sea, está haciendo un break dance, lo que yo más o menos hago, nada más que no lo puedo hacer por el vestido y con... Cuetes. Cuetes. Sí, se puso cuetes en los zapatos y empezó a girar aventando cuetes, pero ahora sí queda. Esto es muy peligroso. La idea era buena. No, la idea es buena, pero la verdad es que imagínense que los niños... Cristina, vamos. Que los niños se pongan este tipo de cuetes, pues les cae una chispa de fuego en los ojos y es muy peligroso. No. Y también quiero hablarles del karma y es que es muy importante tener nuestro espacio energetizado de manera armónica porque si no, nos va muy mal. Como por ejemplo este señor que está un poco molesto, vamos a ver el video porque le están tapando la pasada en el coche, ni siquiera les da chance de que se muevan, se baja muy enojado y decide que va a decirle al señor que o se mueve o lo mueve. Hasta le abre la puerta del coche. Te mueves en este instante. Pero ¿sabes qué? Ahora. Cuando sales de mal humor... Todo empieza a funcionar mal. La gente lo siente a tu alrededor y van y se te estampan. Pero espérate, exactamente, vamos a ver lo que va a pasar. Logra que se muevan, se va muy enojado, pero además sintiéndose orgulloso de lo que hizo. Ahí está. Ay, no. Ahí está. ¿Sabes qué? A mí me pasó eso. A mí me pasó eso. Venía peleándome con mi hermana, saliendo de mi casa, enojadísima, y luego pum, choqué. Por pelionera. Por pelionera. Tengamos cuidado y cuidemos nuestro espacio. Ay, no, por favor, póngase de buena vibra. Hay días difíciles, pero por favor, cambia la frecuencia. Nada más te. Frecuencia, sí, cambia el chip, cambia el chip, por favor. ¿Qué onda que traes? Soy la tigresa. A ver, súbele. Mira, mira, qué chula. Eh, 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 eh. Está muy cortito vestido. Oye, ya. No se puede mover tanto. No me puedo mover. Oye, bueno, el siguiente video que les tengo es un video, la verdad, bien bonito, porque nadie es perfecto en esta vida y hay que empezar el año nuevo con esa, conociendo nuestras virtudes, nuestros defectos. No existe nada malo con nosotros porque todos somos diferentes. Y vamos a ver esta campaña que se hizo en Zurich, en Suiza, en donde es esas personas con escoliosis, que pues la verdad, tú sabes que escoliosis es la enfermedad de los huesos quebradizos y tienen una figura de cuerpo distinta, ¿verdad? Entonces, lo que les hace este escultor les hace su cuerpo como maniquís. Entonces, imagínate que les tomo las medidas y todo, y después se los regala y los ponen en tiendas en Suiza y es la campaña del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Qué opinan? Pues me parece maravilloso. Sí, me parece maravilloso. Todos los cuerpos son bellos, nos educaron a que lo que ves es lo que es bonito, pero no es así. Y aparte la belleza, claro, y la belleza es interna, hay que recordar esas cosas. Entonces, la verdad, este video a mí me encantó porque nadie es perfecto. Tú tienes tu estilo, eres diferente. Exacto, y está hermoso también así con ese movimiento distinto. Mira, aparte se ve súper bonito en el escaparate. Yo lo único que les digo es que díganle a sus hijos que son maravillosos y que son hermosos. De cualquier forma. Eso me dijo mi mamá. Claro, así es. Y el otro comiendo. Vamos a la cocina, chavas, ¿o qué? Bueno, vamos, vamos. A ver, ¿cómo va nuestra comadre Marianita? Nuestra torta ahogada. Mi mamá me dijo, tú eres el niño más bonito del mundo. Así lo digo yo a los niños. Dijo, todas las mamás dicen eso de sus hijos, pero la única que tiene la verdad soy yo. Exactamente. Eso dijo mi madre. Yo también les digo así. Oigan, yo voy a ahogar. Ay, sí. ¿Vamos a ahogar la torta? Sí, con la salcita de tomate. Qué rico sea. Vamos a aprender la forma correcta de ahogar la torta. ¿Verdad? De aquí el dedo manchado y todo, ¿verdad? Sí, no importa. Ay, Dios. Yo no cené, no desayuné y no iba a comer. La diferencia del bolillo y el virote es que el virote es un poco más duro. Sí, claro. Y aguanta más la ahogada. Exacto. Si no se nos deshace. Sí. Ah, mira, yo no sabía esa diferencia. Sí, mira, vamos a ahogarla ahora con el chile. El panadero con el pan. Yo como un poquito, yo como un poquito chile. Poquito nada más. Yo como un poquito chile. Media ahogada. Sabe que a mí ya me tiene harta esa canción porque pasa el panadero por mi casa, que es la casa de todos. La madrugada. ¿No se ha dado cuenta que yo no como pan? Es panadero. O sea, es para que reclamen. Es que este virote salado es mucho más delicioso. Ah, pero claro que de este sí voy a comer. Y lo va a poder hacer. Mira, se me estoy babiando con tu receta, Mariana. Huele delicioso. Siempre tanto. Ah, no, ¿verdad? Huele. Claro, mira. Así es lo que preparó. A ver, primero quiero ver si hay servilletas, porque luego con qué me voy a limpiar. Ay, no, no, a ver. Esta cebollita también. Vamos a limpiar con tu vestido. Este, yo te traigo, por favor, unas toallitas húmedas. A ver si Erick nos puede traer. Cebolla no, porque luego me va a rugir la buchara. Ahí está la servilleta. Está bien deliciosa. Ah, bueno. Sí, hay servilleta. Así que entrale. Ahí está, muy bien. Entrale. Así, tal cual. ¿Cómo va? ¿Qué emoción? Qué delicura. Ahí está. Yo también quiero. Ay, my God. Y aparte tronó el pan, crujió, hielo. Delicioso, se me hizo agua en la boca. Oye, y la verdad es que es muy económica la receta. Sí, sí, sí. Nada más los frijolitos, refritos, carnitas, el virote y las salsitas de tomate. Así es. Oigan, quiero recordarles dónde va a estar mi compañero y hermano Carlos Posadas. ¿Dónde va a estar mi querido Ferris? En el mesón Estrella. Estrella. En el mesón Estrella. Así es. Ahí usted puede correrle de una vez. Córrele. Y luego se regresa ya a vernos, por supuesto, para que se gane su premio. Dependiendo el grado de dificultades, el gran premio que se va a ganar. Así es. Oye, Mariana, gracias. Que Dios te bendiga. Yo te quiero mucho. Oigan, vamos a hacer ejercicio, ¿no? Y Eugenia también la amo. Vamos con la ejercida. Gracias.